Yo Rubai, Kuli 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 Kuli, Kuli Kuli, directo a la noche Pasa pasa la noticia mira como baila ticha caminando como pifio haciendo el Kuli 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 Lo hace los manes y también la peladita y también la señorita Kuli 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 Lo hace la cocobola también lo hace la chola Bailando a toda hora haciendo el Kuli 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 Dale muchachita mueve esa cinturita que eso mi me excita Kuli 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 Los manes lo bailan sones, las guías le bailan mones, lo bailan las chicas, también lo bailan hombres. Baila tú no importa donde mueve el cuerpo como un conde, si baila no tiene dones porque el diablo se esconde. Mis colegas que no lloren, esa envidia que la borren, aquí está mi pasa pasa porque ustedes solo no comen. Este es para el menoprecio y para que me dispone mi comida en la mesa, ustedes no la ponen. Pasa pasa la noticia, mira como baila ticha caminando como pifio haciendo el... Lo hace los manes y también la peladita y también la señorita. Lo hace la cocobola, también lo hace la chola, bailando a toda hora haciendo el... Dale muchachita mueve esa cinturita que eso mi me excita. Haciendo el culi cuipa en la pista tu la juegas que la suyen los dance y los nuevos cremas. Mueve esa mama y haciendo moriquetas, le quieren que se muevan aunque se vea la teta. Mi respeto pa' las yales que se mueven bien sweet, cabrón la intuitivo un flor y la guía el navi. Movimiento rapidito como si fuera un pitch. Con esa malgadura que parece banalí. Las gorditas y las flaquitas que saben que están fit. Las que son un cuip, las que bailan el ritmo del beat. Vete a YouTube, yo no quiero que me dañe el trip. Todo el mundo caminando y haciendo el bully creep. Pasa pasa la noticia, mira como baila ticha caminando como pifio haciendo el... Lo hacen los manes y también las veladitas y también las señoritas. Lo hacen las poco bolas, también lo hacen las cholas. Bailando a toda hora haciendo el... Dale muchachita mueve esa cinturita que eso mi me excita. Los manes lo bailan sondes, las yales bailan mondes. Lo bailan las chicas, también lo bailan hombres. Ay, a tu me importa donde muevo el cuerpo como condes. Si bailando tienes dones porque el diablo te esconde. Mis colegas que no lloren, esa envidia que la borren. Aquí está mi pasa pasa porque ustedes solo no comen. Que te pague menos precios y pague que me dispone mi comida. En la mesa ustedes no la ponen. Yo, directamente la NASA. Tú sabes, el gato de las quince vidas ahora en Pasa Pasa. Hay que manejar respeto a todos los grupos de Pasa Pasa. Los Los Dance, yo Coroto, Albert. Tú sabes que lo que es calle 15, Peña Horizonte. Toda la gente que me apoya. Tú sabes que el gato de las quince vidas. Los Kila Sweet, los TNT. Toda la banda de Pasa Pasa es parte del gato de las quince vidas. Yo Ruguay, tú sabes que lo que es el Kuli Kripa. Este es el baile que no me va a sacar la tripa. El único que va a ir a Pasa Pasa. Sabes que lo que es el gato de las quince vidas. What do that? Boom. Barrelo todo. So, Caspar. Barrelo todo. Yo, J.R. Barrelo todo. Con el pie, barrelo todo. What do that? Ey, lo barre, lo mané y también la lady. Sofía, Teresa y también Michele. Barrelo con el pie, te paso hasta heavy. Con los love dance, todos estamos ready. Oh, oh. Barrelo con el pie. Oh, oh. Yo sé que tú lo puedes hacer. Oh, oh. Barrelo con el pie. Desde 1986 que Dios me dio la vida. Vengo viviendo en un barrio lleno de maleantería. Vamos pa' el 2010 y la sigo viendo todavía. Como tú me decías a mí que tú eres del gueto y que en el gueto no me han visto. A ti te faltan pelotas pa' pisarte y yo piso. Tu voz y está en no está. Niño, mami, papi, no te busques lío. No hables de humilde que no eres un sufrío. Niño, mami, papi, no te busques lío. Ni de caliente que tú eres un frío. Niño, mami, papi, no te busques lío. No hables de humilde que no eres un sufrío. Niño, mami, papi, no te busques lío. Tú eres un consentío, un mantenío. Aquí se desenfunda el arma de salida. O pagan por tu muerte o eres tú y en tu brazidas. Aquí ya estás a ti, van menores homicidas. Que te agarran de chuchitas y tú no eres un killa. Orgulloso, ser un gueto noctuoso. Vuelo a multi, a barraca. Vuelo a patio limoso. Vuelo a distrito. Vuelo a San Miguelito. A pólvora, a bala. Yo vuelo a muñequito. Nombre de cosas que quisieras saber. Cómo montear y buscar un par de kilos al Darien. Del 10, 9, con que te quedes de reteno por batida. Visitar la preventiva y gelaber. ¿Qué sabes? Te mete a una vuelta. O reventa una paca y saca 800 bolsas sueltas. O del kilo, 25 voltas de a 50. Tu no has vivido trauma dentro de una celda. Niño, mami, papi, no te busques lío. No hables de humilde que no eres un sufrío. Niño, mami, papi, no te busques lío. Ni de caliente que tú eres sufrío. Niño, mami, papi, no te busques lío. No hables de humilde que no eres un sufrío. Niño, mami, papi, no te busques lío. Tú eres un consentío, un mantenío. Tu voz quita y no está. Tú cuando menor no tiraste bala. Tú cuando menor no te internaron en Chapala. Tú hablas mucho y no jalas el gatillo. Tienes los huevos chicos o grandes los calzoncillos. Estás pegado, estás pegado, cómo no. Si tienes una inversionista que te lo paga todo. Así que no pega una canción. Si así pegaron hasta un pudo cantando el chacarrón. Así dijo vaquero primero. Yo solo reitero que cualquiera pega un disco. Si tiene dinero. Puede ser bueno en diferentes caracteres. Pero que tú cantas más que yo no exagere. Querías luchar, llegó tu Hulk Hogan. Querías jugar vaque. Llegó tu Michael Jordan, tu Diego Maradona. En el fútbol y en el campo de gol. Llegó tu Tiger Wolves. Fucking homeboy. Soy del gueto, hoy con la secta. Soy del gueto, comí con verde estela. Siempre en el gueto con mi franela. Y si se me muevo a la pichi, yo hago una panela. Robillo y pajarito. Pa' los que saben, con Nix, D.K.T. La culta es tuyo. This is my time. Tu voz quita y ta, 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 ta. Tu voz quita y no está. Yo, Marquette. La secta. Lobo. Yanir, puta, DJ, brody. Selecta, Cat, N.F. Black Prince. La pieza. NDS. Terro, Cocoboro. Palillo. Los reyes de la quinta. La raza pura, la misma librada. Alegrar. Respecting a las pernas. A diecisiete vende. El O'Neal Records represent. Baby Shata. Money Baker Group. Y me habla mucho. El Baby Kiasta. Se acabó. Melodía para maleantería. Ja, ja, ja. 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 Tu para mi eres especial. Por ti yo camino sobre el mar. Eres indispensable como el aire. Para respirar te quiero conmigo hasta el final. Y yo siento que muero si tú no estás Hoy te lo pido, no me dejes jamás Y yo siento que muero si tú no estás Plaza mi vida felicidad Me enamoré de tus ojitos también De tu boquita de miel, de ti yo me enamoré Me enamoré de tus ojitos también De tu boquita de miel, de ti yo me enamoré De ti yo estoy enamorado como las casas de la vida Como el sol ama la tierra, como la lluvia las claves Es que yo estoy enamorado de ti y de todo tu cuerpo Y este miocito viene por ti Te sigo amando en el cielo Te sigo amando en el cielo Me enamoré de tus ojitos también De tu boquita de miel, de ti yo me enamoré Te enamoré de tus ojitos también De tu boquita de miel, de ti yo me enamoré Te enamoré de tus ojitos también De tu boquita de miel, de ti yo me enamoré Te enamoré de tus ojitos también Y de tu boquita de miel, de ti yo me enamoré Te enamoré de ti y de tu boquita de miel, de ti yo me enamoré Te enamoré de tu carita bonita, bonita bonita Y tu mirada que merita Te duelo como huella en la brisa Te duelo en la brisa Yo no te quiero ver solita Nunca rebates tu risa Porque tu amor me tranquiliza El corazón, de mi corazón Te enamoré de tu carita, bonita De tu boquita de miel, de ti yo me enamoré Me enamoré de tu boquita de miel, de ti yo me enamoré Hey, hey, hey Oh, 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 oh Paster, yeah, yeah, yeah Panama Music, punto con punto Paster El pequeño de la banda El pequeño de la banda Una escena más en donde los protagonistas somos Panama Music, Paster y este humilde servidor, Eddie Love This is the new age